Me atraparás al vuelo, pues nunca la paré Y si me dejas aire en tus líneas dormiré Palabras de una musa de baja maternal Puede que al fin me conozcan muy bien Si fueran puntos grises mis rarezas Cada tara que creen Y seguirlos con un lápiz al final Verías mi cara en el papel Por eso estoy por aquí otra vez Rebuscando en mi almacén esa palabra Consul de mi timidez Ojalá encuentre la forma Más me vale que tenga un tema que acabar Si no aparece nunca Entiendo que no digo la palabra Me gusta y cuando al fin la encuentro Llega aquel mar de dudas Y cuando me decido tú me detienes Siempre me aprietas justo aquí Si dices no Mi leal traidor A inspiración Cuando apareces Menos soy Y soy yo Te quedarás dormida Menuda novedad Es peor mi genio Si Dios Cuando no te dejo hablar La propista de la vida Si te saltas la salida Hay que esperar Puede Que no haya aprendido a aceptar Escuadrones de moral Judeo-cristiana Con su culpabilidad Seguirán por la tierra Y por el aire Y sobre todo por amar Puede Que esté demorando La acción A los doce Tuve un sueño Que ganaba Pero el sueño Me venció Entonces Mis derrotas Son las huellas Del canel Ese tal yo Ahora escúchame He encontrado La palabra justa Mejor prepárate Tiene algo Que a todos asusta Si La voy a soltar La quiero soltar Pronunciaré esperanza La gritaré por dentro Si es lo que hace Faltar Escribiré mil veces Me alejaré De espaldas Quizá de repetirla Algo me quede No puedo permitir Tu negación Mi leal Traidor E inspiración Intermitente Intermitente Aparición Como un ángel Hallado En un ascenso Que bien funcionas Como recuerdo En un ascenso En un ascenso